Bienvenidos a todos los de YouTube, ¿cómo estáis? ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos preparados! ¡Bienvenidos! ¡The Thailand 2! Le falta algo a los juegos de ahora que tenían los de antes que te viciaban y este creo que lo tiene y la verdad que está guapísimo. Si no quieres perderte los directos en Twitch, abajo en la descripción tío. Vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, que tenemos aquí cositas que hacer. Vamos a intentar terminar ya con este mapa. Estoy viendo una araña aquí delante, no me está gustando estamos en el distrito este de Monarch Studios y es de noche. Así que nada, vamos a meternos tenemos que salvar a Michael, para los que estáis viendo esto en YouTube. Literalmente, un resumen rápido. Juego de destruir zombies, tampoco importa mucho la historia. Quedaos con lo divertido y lo guapo que es. ¡Vamos a meternos! ¿Qué es peor? ¿Zombies o arañas gigantes? Obviamente arañas gigantes. Como me salga una araña gigante, de verdad, mira todavía aguanto esta que es así, mecanizada pero como me salga una araña de verdad yo me cago encima. ¡Una cosita! Esto tiene pinta de megaboss y boss de estos asquerosos de color verde, ¿eh? ¡Oh! Nos va a vomitar en toda la boca, tú. Vamos a cagarnos encima. Vale, entramos. ¿Dónde estás? ¡Coño! ¡Michael, por favor! ¡Respetanos! ¡Oh, shit! ¡Uy, lo que hay aquí! ¡No! ¡Son zombies infectados! ¡Qué asco! ¡No me lo creo! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Mira qué gordo! Vale, esto es un boss, ¿no? Alexis Hernández. Hostia, Alexis das asco, ¿eh? Efecto de veneno de araña sí, pero no le hago nada. ¡Claro! A este le da igual, ¿eh? A ver cómo ataca. Vale, vale. A este tío le da absolutamente igual todo porque es putrefacto y le da igual pudrirse. Toma. Madre mía, qué barriga, chaval. Ah, vale, vale. Aquí hay más cosas. Bombas de pirotecnia. Hostia, no me lo creo. Efecto de lluvia. Vale, muy bien. Pero estas... Igual es que no le mola el fuego a este tío. Vamos a probar porque tengo varias cosas de fuego aunque no sé si... Vamos a ver si esto le afecta. Entra por detrás. A ver. Toma, 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 toma. ¿Se quema? Sí, sí, se quema. Se está quemando. Cuidado, cuidado. Se está quemando, ¿eh? Toma. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Cúrate, cúrate! Vale, vale. Espérate. A ver. Eh, tengo que sacar... Vale, no sé quién. ¡Le han salido los ojos! ¡Se le han salido los dos ojos! Vale, cuidado que por ahí detrás me está indicando que hay algo... ¡Dios, este cómo está! Han venido todos hechos polvo, ¿eh? ¿Pero qué está pasando aquí? Bomba de tubo. Bomba de tubo ya. Bomba de tubo ya. ¡Dios! ¿Pero dónde está el gordo? A estos les afecta la movida, ¿eh? A ver qué hay aquí. Bombas de pirotecnia. Tú tira de todo. Hostias, me voy a morir, ¿eh? Supongo que con un poco de electricidad los puedo joder. ¿Qué lleva este en la espalda? Botiquín. ¡Ah! Vale, vale. Ahora entiendo todo. Tira veneno, tira veneno. Tira de todo. Aquí hay agua. Vale, vale, se le trocutan. Me curo. Y hay que ir a por ese, ¿eh? Hay que seguir a por este, ¿eh? Vale, ahora no está... Este no está tan... tan potado esto, ¿eh? Vale, métele, 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 métele. Toma. Dios, Alexis, estás gordísimo, tío. Vale, cuidado, ¿eh? Lo tenemos casi, ¿eh? Cuidado que vomita. ¡Ah! No, 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 no. Más gente todavía. ¿Puedo tirar la movida esta? Tira de todo. Coge el botiquín. Vale, vale, se queman. Vale, bien. Hostias. Efecto de llovia. Tío, ¿quién me está potando en la cabeza, tío? De verdad, así no se puede hacer nada. ¿Puedo entrar aquí? Toma, bombarda. Estás aquí metido, ¿eh? Estás a punto de palmar, ¿eh? ¡A tu casa! Bárrelos. Vale, me ha salido... Como que tengo que matarlos a todos. ¿A quién? Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que salir de aquí. Vale. Voy a ver si puedo pillar movidas que me han dropeado. Aunque tengo la vida a tope. ¡Hostias, chaval! ¡Hacha con una modificación de veneno, tú! ¡Ostras! No me jodas. ¡Viajar a Beverly Hills! Vale, ahora va a ser de día, ¿eh? Vale, pues no es de día. Es de medionoche. Mira que amanecer, tío. ¡Oh, es bastante bonito! Caminante e hidratante. Vale, o sea, si les tiro esto... ¡Ah! Vale, vale. Vale. O sea, con la estrella esta eléctrica, les electrifico, ¿no? Bueno, viene uno aquí. ¡Uy, me lo ha esquivado el tío! Toma. Púdrete, guarro. Toma. Caminante e hidratante. Toma. Se muere. Y explota. Vale, están muriendo todos por el cáustico este. Menos este flipado. Toma. Ah, mira, me ha soltado aquí cositas. Vale, ahí abajo... ¡Hostia, hay un gordo! No voy a poder ir. Necesita un cuadro eléctrico. Un fusible. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar esto aquí. Le falta un brazo a este tío, así que igual podemos tener algo de ventaja. Y... De hecho, yo creo que... Vale, si se rompe esa caja... Por lo que estoy viendo, está todo bugueado. Vale, ahora el tío saldrá y se comerá todo esto. Eso, eso, eso. Es cométete toda la cáustica esta. Vale, la estás palmando tú solo, porque eres medio tonto. Y de mientras yo aprovecho y me llevo esto. A no ser... Vale. Ha salido perfecto esto. Vale. Vamos. ¡Ostras! Caminante bombero. Claro, este no se quema porque es indífugo, ¿no? A no ser... ¿Cómo que inmune? Si le dan la cabeza... ¿Cómo que inmune? No me lo puedo creer. ¿Pero cómo que inmune? ¡Pero si le estoy dando en el melón! Vale. Vale, tío. Por un momento digo, ¿qué pasa con este tío? Ya ves, es una movida esto de que haya cáustica por todos los sitios, ¿eh? ¿Izquierda o derecha? Hombre, yo prefiero de... ¿Pero a los bomberos? Es que a los bomberos no les afecta. ¡A los bomberos no les afecta, tío, la cáustica! Es una movida, ¿eh? A estos sí. Espera, espera. Gira, gira, gira para el otro lado. Vale, este viene... Este ya viene casi deshecho, ¿eh? ¡Uh! Vale. Ahora ya puedo cruzar, ¿no? Botiquino. Abrimos esto. Claro, el problema... Se supone que es por aquí, ¿no? Porque me están dando todo el camino este. Del otro lado creo que no había ni puerta. Reequilibra la presión para anular el bloqueo. Ah, vale, hay otro aquí. Espera. Sí, claro. ¿Y cómo paro yo esto? A ver. Claro. Ahora le meto esto para allí... Y ya está, ¿no? Que me muero. Vale, vale. Ya lo he entendido. Claro. El único problema... ¡Aaaaa! A palmo. ¡Dios! Casi me muero, ¿eh? No tenía que haberme metido ahí dentro, la verdad que no. Vale, me voy recuperando. A ver si encuentro algo de comida. Vale. La presión es estable. Hostios. Toma, Phil. Un regalo. ¡Es momento, es momento! ¡Ahora es momento, es momento! Eso es. Traga, traga. He dicho que tragues. Traga, traga. Traga, traga. Bien, bien. Y todos... Phil, traga, Phil. Phil, traga. Traga, Phil. Traga un poco más, Phil. Traga un poquito más. Hostia, Phil me va a matar. Phil me mata. Está muy enfadado, Phil. ¡Levántate! Vale, Phil es mío. Venga, Phil, dame la llave. Gracias, guapetón. Accede a la sala de control de la puerta principal para abrir... Vale. A ver, espera. Vamos a cambiar de lado. Vale, ¿puedo cruzar? Sí. ¿Hay algo aquí para pillar? Alguna cosa tiene que haber, ¿no? ¡Hostias! Bueno, a ver si... Estas faltas de respeto... Aquí, en... Mi cara, ¿qué? ¿Bien? ¡Bien la falta de respeto! ¿Eh? ¡Bien la falta de respeto! Toma. Vamos para arriba. Accede a la sala de control para abrir la puerta principal. Vale, creo que ya podemos irnos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Dadme armas. Dadme algo bueno, tío. Entra por la fuerza y roba las armas. Me parece perfecto. Vamos. Bien hecho, Sam. Hostias. Habrá que darse... Habrá que darse prisa, ¿eh? ¡Dios! Este tío está loco. ¡Rápido! ¿Nos dan algún arma? Este tío tiene armas, dicen, ¿eh? Pero rompemos el cristal, cabezón. Hostias. ¡No, música no! ¡Música no! Aunque mola, ¿eh? ¡Música no! ¡Que tiene copi! Venga, hasta luego, Ronnie. Un placer haberte conocido, tío. ¿Qué le pasa a la pava? ¡Hasta luego, cara, tía! ¡Cómo chilla! ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios! ¿O viene en casa? Uy, me he equivocado. ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo chilla, tío! ¡Cállate ya! ¡Tú eres más pesada! Dios mío. Vale. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Hay muchos explosivos y muchas movidas. ¡Toma! ¡He sacado el ojo! ¡Va a tu casa! Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Otra vez va a chillar. ¡Dios santo! ¡Cállate ya! ¡Madre mía! ¡Qué tío más pesada! ¡Tú quedas aquí con el agua! ¿Todo bien, no? ¡Toma, bomba! 3, 2, 1. ¡Bomba! ¡Hostia, va a explotar eso! ¡Botiquín! Había un botiquín por ahí, ¿eh? ¡Pam! Vale. Tengo que curarme, ¿eh? Va a volver a chillar. Va a volver a chillar, ¿eh? Se está preparando. Ahí va. Ahí va. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El botiquín, dame el botiquín. Vale, sin problema. Te parto la cabeza y te la corto. ¡Uf! Así se la corto, ¿eh? A ver, vamos a cambiar a esto. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Me ha explotado la bombona en toda la boca, tío! ¡Me ha explotado la bombona en toda la boca, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, a ver. Eh... Toma. Va a explotar. Va a explotar. ¿Vale? Bien, bien. La primera en la boca. Toma. Tiene sinusitis. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Madre del amor hermoso. Vale. Eh... Eh... ¿Qué hago? Pillamos este botiquín. Píralo. ¡Píralo! Vale. Vamos a meternos por aquí. Aquí tenemos otro botiquín. Le voy a quitar un ojo. ¡Soy oculista! ¡Soy oculista! ¡Toma! Bien hecho. Perfecto. Vale. Me ha soltado algo de loot. Cuidado estos. Espérate que le voy a decir que se calle. ¡Cállate un poco, macho! Es que eres muy escandalosa y los vecinos se quejan de todo el día de ti. Eso es. Nada, que la tía vuelve. Espérate, espérate. ¡Cállate un poco la boca! Escandalosa. Vale. Bomba de tubo. Vomita de tubo, vomita de tubo. No le ha... Le ha dado absolutamente igual. Yo me como una barrita. Te meto un mazazo en toda la cabeza. Vale. Voy a por ti. ¡Cállate! No escandalices al vecindario. Tú, por pasar por ahí, te la llevas puesta. Atención. Muy bien. Perfecto. Cuidado que vuelve. Toma ahí, electrificado. Toma. Esto para Instagram. Y para el TikTok. Y para el TikTok. Perfecto. Un poquito de agua. Y ya hemos merendado para hoy. A ver, ¿dónde está la escandalosa esta? Ven aquí. Nicky. Nicky, miras. Eres un poco pesada, ¿eh? A ver. Vamos a cambiar. Bombita de tubo para ti. ¡Bum! Perfecto. Me han dado un logro. ¡Invulnerable! ¡Vulnerable! ¡Ah! ¡No! Cúrate. Y a ti. ¡Eh! ¿Quién me ha agarrado la pierna? ¡Esto es PG! Perfecto. Lo tenemos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ha costado un poquito, ¿eh? La Nicky esta como chillaba. Vale, ya podemos entrar. Nuestro colega Ronnie ha palmao. Nos da igual. Vamos a entrar para adentro. Esto ha hecho absolutamente una mierda. Vale, esto es zona segura. ¡Oh! Dime que lo puedo pillar, por favor. Por favor. ¡Mamma mía, chaval! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo, chaval! ¡Bienvenidos al SWAT! ¿Tengo que pegar tiros desde aquí ahora? ¡Oh, shit! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un tiro en la mocha y vuelan! ¡Eh, granadero! A ver... ¡Ah, sí puedo, sí! ¡Uno, bueno, 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 bueno! No hace falta apuntar realmente, ¿no? ¡Eh, porque eso no ha explotado! ¡Hostia, que vienen todos, locos! ¡Explota, explota! ¿Vale? ¡Joder! ¡Eh! ¡Era posible! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿Me puedo pillar más muni? ¡Hostia, el arma que está como va, eh! ¡Voy flying, eh! ¡Ah, ahora pillo munición! ¡Eh, eh, eh! ¡He visto un arma azul aquí! ¡Espera, espera! ¡Uh! ¡Palanca de neumático! ¡Hostia, chaval! ¡Dame, dame, dámelo todo! Con el fusilazo este... ¡Cuidado, eh! ¡Que se puede liar gorda, eh! ¡Vale, vámonos para casa de Emma! ¡Me traje taca de la hostia, chaval! ¡Mete unos tiracos! ¡Vamos a probar esto, a ver cómo va! Contra el caminante este... ¡Hola, Maja! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Dios, chaval! ¡Hola, Majo! ¡Hostia! ¡Hostia, lo que mete esto, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ahora tenemos que pasar por la zona muerta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lo que mete esto! ¡No quiero yo decir nada, eh! ¡Me está flipando este juego, tío! ¡Es absolutamente una maravilla, eh! ¡De verdad! ¡Porque cada vez es más de noche! ¡Uy, este es granadero! ¡Hostia, lo que mete el mazazo este! ¡Eh! ¡Hostia, lo que mete esto, tú! A ver, vamos a probar el arma. ¡Vamos! ¡Buah! 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 ¡Cómo va, eh! Me apetecía, lo siento. ¡Abridme! ¡Abridme! ¡No! ¡Abridme, por favor! ¡Ah, que tengo que subir por aquí! Vale, entiendo. ¡Prepara a Emma y a su séquito para el peligroso viaje hasta Santa Mónica! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nos vamos a la playa! ¡A mí me gusta bailar! ¡Al ritmo de la noche! ¡Sounds of fiesta! ¡Vámonos a Santa Mónica! ¡Hostia, no me lo creo! ¡Le han mordido al tonto, tío! Michael, es que eres un flipado, tío, de verdad. O sea, ¿quién te ha mandado a hacer...? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Déjame matarle! ¡Michael, por favor, wake up! ¡Por favor! ¡Emma, salte de él! ¡F*** a ti! ¿Por qué tienes que ser el especial? ¿Quién de ti eres? ¡Ah! ¡Ah! Si te parece, le dejo que te muerda. ¿Bien? ¿Emma? Que nos tenemos que ir a la playa. Tenemos que ir a Santa Mónica, Emma. ¡Emma! ¿En serio? Voy a ir a la playa por las cloacas, tío. ¡Qué viaje tan poco elegante, macho! Sigue las cloacas hasta Santa Mónica. Bueno, por lo menos vamos a la playa. ¡Eeeh! ¿Vas aquí, tío? ¡No estáis invitados a la fiesta! ¡Hala! He dicho que no está... ¿Pero cómo fallas eso? ¡Me cago en...! ¡A la basura, perro! Vale, a ver. Vámonos a las cloacas. ¿Están muy lejos? Vale, a ver. ¿Dónde están las cloacas, tío? Tío, ¿puede ser de día ya? Que llevo tres días jugando de noche. A ver, quiero esto. Mira, hostia, que le voy a dar a esta, ¿eh? Bueno, le he dado todo mal. Espera, espera, que le reviento la cabeza. Mira. Es que esto es una satisfacción pura, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No salgas del agua! ¡No salgas del agua! ¡Que te voy a electrificar aquí! ¡Eso, eso, eso! Mira, electrificados todos. ¡Muertos todos, tío! ¡Muertos todos! ¡Muertos todos! Perfecto. Vale. Vale, ya está, ¿no? Ya ha pasado la electricidad, ¿no? Vale. Casi me muero yo con lo mío. Vámonos que nos vamos, amigos. Pa' dentro. Corredor. La primera en la boca. Un petardito, un petardito. A ver, calmaos. Que venís muy excitados, tíos. ¿Será posible? Pero será esto grande. Vámonos pa' la playa, vámonos pa' la playa. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Holy shit! ¿Este pavo vive aquí? ¿Qué? ¡Bum! Ah, que son explosivos, tío. Son bichos explosivos, tío. Vale, pues habrá que ir con cuidado con esos bichos, ¿eh? Este pavo lo tiene todo medido, ¿eh, tío? ¡Oh! Está hecho trizas el pavo, ¿eh? Las señales del estanque de tormentas de Venice. Ok. Quiero ir a la playa, tío. A ver, ¿sales ya? Espera. Toma, hombre. Pesado. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Bye-bye, ha dicho. What the fuck? Bye-bye. ¿Era posible? ¿Cómo que defiendo? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo me defiendo? ¡Si no he hecho nada! ¡No he hecho nada y me estoy defendiendo! Vale. Pues nada. Aquí estamos. Bye-bye. ¡Coño! Bye-bye. Dios, a estos no les puedo pegar. Es que ¿para qué les estoy dando, tío? ¡Soy tonto! Dios, qué asco, loco. He perdido un arma. Soy tonto. ¿Cómo abro, tío? Es que he perdido un arma, tío. Ah, que se ha abierto. Ah, pues mira, no la he perdido. Gracias. Ese está a punto de palmar, ¿eh? Ah, no. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué me ha matado? Me cago en... Bueno, están todos muertos, ¿no? A fin de cuentas. Vale, vámonos. Me lo llevo. Vale. ¡Ah! ¿De dónde ha salido, tío, este? Que le den al gordo ese. Vamos. Ya piro. Vale. Viene el gordo. Hay que pirarse. Entra en el corazón de las tinieblas. ¿Pero dónde estoy, tío? ¿En el Doom? Hostia, chaval. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo! ¿Qué es esto, chaval? Salimos ya, por favor, de las cloacas, que me dan asco. Quiero ir a la playa. Hostia. Hostia. Por quedarte prisa y cruzar rápido, no, ¿verdad? Hostia, esto huele a vos, ¿eh? Esto huele a vos. ¡Hostia! Nicole Kidman. Aquí tú eres. I've been looking for you. Nicole Kidman. ¿Cómo? ¿Te conocí? ¿Me conocí? ¿Me conocí? ¿Me conocí? ¿Me conocí? ¿De acuerdo? Hey, we need to get off this death trap. ¿Qué? Está, está, está infectada ya también. Pulsing in your marrow. Hostia, esto es un, esto es un boss. Dios, ¿quién son estos? Están todos infectados, ¿eh? ¿Quién cojones son estos? Están todos infectados, ¿qué es esto? ¡Dios! ¡Soy Jesucristo! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Sangre hirviente, tío! ¿Qué es esto? Modo furia desbloqueado. ¡Dios! Acumula furia matando zombies y contraatacando. En cuanto se llene el medidor de furia, pulsa G para entrar en modo furia. Desata tu zombie interior y destroza todo lo que se interponga en tu camino. ¡Soy un zombie! ¡Soy un zombie! ¡Dios! Esto es lo que faltaba ya. Está guapísimo. Esto es lo que faltaba ya, ¿eh? Para rematar la jugada, chaval. ¡Oh, chaval! Acumula furia. Logra contraataques y golpes de gracia. ¡Hostia! Voy a llegar a la playa siendo Jesucristo. ¡Qué guapada, tío! Por favor, quiero salir ya de aquí. Ya era hora. Que sea de día. ¡Qué guapo los grafitis! Survive, kill, rebirth, save, feed, fury, angel. Chillón. Sí, unos cojones. No se chille aquí. No se chille aquí. Cuidado. ¿Pero será? Me va a matar. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Debería... ¡Uy, uy, uy! Sí, sí. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Dios mío, chaval! ¿Qué es esto, tío? Joder, el modo furia es increíble. También os digo, me quitan un montón de vida, pero me da igual. ¡Dime! ¡A la playa! ¡Hemos llegado a la playa! ¡Vale, vale, 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 vale! Estamos en la playa, ya era hora, joder. Ya era hora, macho, de salir de las alcantarillas y salir a la luz, ¿eh? Rollo muñeco de feria, tío. Los castores esos que sacan la cabeza. Siempre odiado el transporte público. Sí, la verdad que yo también. ¡Wuah! ¡Bennis, bitch! ¡Qué guapo! ¡Esto sale en el tráiler! Es GTA, literal, ¿eh? ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios, cómo se ve, tío! ¡Es increíble, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Vale, 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 vale. A ver, dame esto. ¿Pero quién está chillando como un becerro, tío? ¡Por favor! ¡Cállense! ¡Oh! Vale. ¡Bum! ¡Homeran! Vale, tengo el modo furia activado. ¡Cállate ya, coño! ¡Qué pesada eres, macho! ¿Explotas? ¡Pero cómo me mata el tonto del pueblo! ¡Siempre me mata el tonto del pueblo, tío! ¡Siempre me mata el tonto del pueblo! Me acabo de cargar el juego. Me acabo de cargar el juego, chavales. ¡La bandera de Españita! ¡Arriba España! ¡Me acabo de cargar el juego! ¿Ya está? Vale, gracias. Ya tenemos esto aquí. Ya tenemos el refugio. ¡Oh, un chef! Madre mía, están tan puestísimos estos, eh. ¡Hostia! ¡Hola! 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 ¡Hostia! ¡Le sale el humo de que estaba fumando! ¡No me lo creo! ¡Y sigue fumando! ¡Este juego es increíble! ¡Goti! ¡Por favor! ¡Darle el goti ya a esto! ¡Darle el goti a esto ya, por favor! ¡Hostia, chaval! Vale, atentos, eh. Y cazo a este. Encima este se va a quemar. Porque está lleno de... Porque está lleno de... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ataco al cuello, tú! ¡Ah! Mira cómo los quemo poco a poco. ¡Dios santo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira, mira la playa del San Andreas, chaval! ¡Oh, qué guapo! Está guapísimo, tío. Es enorme esto, eh. Es jodidamente grandioso. Public restrooms. Vale, esto es... Lo bueno. PG. Esto es bueno porque... Fijaos, este cuchillo mirad lo que hace, eh. Tengo aquí veneno. Que cuando le meto... Ya está envenenado el tío. Ahora empieza... Bueno, espérate, a este lo vamos a... Le sacamos un ojo. Y lo matamos. Con el veneno se deshacen, tío. Y pierden toda la vida. Está de lujo, eh. Mira, mira, mira cómo se va deshaciendo. Deshace, deshace. Está... Ahí está. Mira, 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 mira. Creo que tengo que destruir a todo Jesucristo aquí, eh. Vamos a poner a arder a estos. Electrificamos a estos. Vamos a sacar la pica. ¿Ya están todos muertos? Este arma es increíble, eh. Os lo digo. Uy, uy, uy. ¡Hostia, este tío! ¿Qué está haciendo en autopsia o qué? ¿Está hablando? Un pulmón, ¿no? Está completamente hecho polvo el pavo, eh. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Quiero untarme en eso! Muy bien. ¿No me puedo untar en eso? Localiza a Dillon. Ventajas de autófago. Encuentra planos de autófago según explora la ciudad y cumple misiones. Mutila zombies cortándole las extremidades y consigue trozos de zombies. Personaliza tus armas con ventajas potentes y usa los poderes de los zombies en su contra. A ver, a ver. Eh, que yo me he perdido aquí. O sea, que le pillo a un zombie una cosa de esas y me convierto en Jesús. Esto es increíble, tío. Vale, vámonos, vámonos. Que vienen clientes. ¡Vamos! ¡Hostias! ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¿Qué cojones? Uy, un explotador de estos. Vale. Vamos a no... Vamos a no hacer tanto ruido, si te parece, Paul. ¿Vale? Bye, bye. Vamos a no hacer tanto ruido. Solo si te parece, ¿vale? Toma, contra el coche. Solo si te parece, ¿vale? O sea... Joder, qué guapo esto, tío. Me parece brutal el mapa... La zona de mapa esta, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostias! Un boss... Un boss fight, ¿eh? Boss fight, boss fight, boss fight, boss fight, boss fight. Dios mío. Vale, pues se viene. ¡Hostias! Estamos jodidos, amigos. ¿Qué cojones es este tío? Dillon, Dios mío. Pues vamos a tirar de modo furia, ¿no? Porque a este no creo que le importe... Vale, vale, vale. Vale. A estos les da igual el fuego, entonces estoy jodido, ¿eh? Bueno, tío. ¡Ah! Claro, si yo le tiro esto a ese, le da igual, ¿verdad? Es inmune. Vale, pues... Uy, está muy cabreado, ¿eh? Vale. Voy a probar con esto. ¡Cuidado! Yo creo que le puedo acabar con el arma, ¿eh? ¡Joder! Adiós, Dillon. El golpe de gracia te lo tengo que dar... a melee. A tu casa. Dile... Dile a Alex que sus ex-colegas del gimnasio están muertos del todo. ¿Qué es esto? Maza. Dios mío. ¿Puedo entrar aquí? ¿Por algún sitio? No tiene mucha pinta, ¿no? Vale. Pues requeriré la llave. Pues... Nada. Por aquí nos vamos a quedar. Voy a ir al refugio y lo dejamos ya. Muy, 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 muy guapo, ¿eh? Muy, 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 muy guapo. Muy, 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 muy guapo. Muy. Vale, chavales. Pues... Tutto bene, la verdad. Me lo estoy pasando que flipas. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver un poco de bebida energética. ¡Chavales! ¡Nos vemos! Un besito. Gracias por todo. Y nos vemos... Adiós. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!